Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y adónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor de tú sabrá Te di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo Que me pierdo aquí en la nada Donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo Que me pierdo entre la nada Donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Hoy Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Hoy